Muy buenas a todos amigos de Youtube, estamos un día más GTA Y bueno, estoy aquí con mi personaje, como podéis ver tatuado Y lo que vamos a hacer es ponerle la munición infinita Con un truco que lo estoy buscando Que se llama Full Clip Escribimos Full Clip Y tenemos munición infinita Con la cual podemos disparar Que no se nos acabará Y vamos a ver Que hacemos, que hacemos Liamos un poco Buah, no se, no se Mucha gente en los bancos No apunta Uy, ya no me acuerdo como se jugaba esto Ah, vale Ahora sí Mira la Yayi Que coni Tengo miedo, mama Oh no Bueno, vamos a usar un truco Que es también para quitarnos la policía de encima Que se llama ASNAEB Y listo Me jodas No me jodas, eh Joder Bueno, vamos a ver Muchos queríais Vamos a probar A tirarnos en paracaídas ¿Vale? Porque Mira, me apetece Vamos a ver Vamos a primero a coger Un Un helicóptero Que para ello era HT UDE Y ahí está Nuestro helicóptero Y vamos a ir a A la torre más alta Donde hay un Donde hay un Un paracaídas Que sería ahí en frente Bueno, vamos Esto está guapo también porque dispara No soy muy bueno Aterrizando Así que Bueno, 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 bueno He aterrizado y sigo vivo Vale Aquí está el paracaídas Y como nos podríamos tirar desde aquí Pero, ¿sabes qué? No me apetece Vamos a A subir un poquito más Con el helicóptero Bien Vamos a subir todo lo que se pueda Y luego me tiraré A lo épico Ya hice un vídeo tirándome desde un paracaídas Si recordáis Editado Con música Pero bueno Quería repetirlo desde un poco más alto Y a ver Esto sube más Sí que sube, sí Vale Ya estoy como en la nada Pues creo que Voy a tirar ya Vámonos Qué épico Woh, woh, woh Woh, woh Woh, woh Woh, woh Épico, niga Woh, woh Qué final más bonito Vamos a acabar ahí Encima del coche Casi, casi Mierda Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Putísima madre ¿Qué haces parándome? El negro Mira Oh Se ha quedado planchado Arriba y pa' abajo Arriba y pa' abajo Cagón Pero ¿Qué haces tú? Páramé Si tiene cuerpo Es policía Mira, mira, mira Los gemelos Son gemelos Todas para ¿Por qué son iguales? Podría meter un tiro Ahora mismo En la cabeza Que os pincho una rueda Pa' que no me sigáis Bien, bien, bien La post Bueno, venga Vamos a hacer algo más Que me estoy aburriendo Mi helicóptero Si señores Un jetpack No, mi helicóptero Se ha hecho mierda Quiero una moto Quiero una moto Una moto ¿Dónde hay una moto? ¿Por qué no hay trucos de motos? Esos me caen mal a mí ¿A que me caís mal? Como son feos Oh Un quadfit Oh No Policía no Pues vamos en bici Empecé a por lo menos Un poquito de bicicleta Cuidado Vamos a ver ¿Cómo se hace? 10 segundos Solo Será por dinero Quiero una moto ¿Dónde hay motos? No hay motos A ver Esto es otra cosa Ay Quiero una moto Cuidado Flipa Menos mal que es un monster Flipa The infinite A que gira A que gira Me explota y todo Me explota y todo Me cago en la virgen No No, 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 no Ya no más Pum Petar el coche de los bomberos Dame Motherfuck Amiga Pero ¿Será posible el agua de mierda? Pero ¿Qué haces con el agua? A ver A ver si Me cago en ti Tío ¿Qué haces? ¿Onda? A ver ¿Qué podemos sacar? Trude Trude Grime Trude Grime No me gusta nada Si esto es lo mejor Lo más rápido De todo Ande vamos Vamos a ver el mapa Vamos aquí Vamos a ver ¡Suscríbete! Falta mucho Falta mucho Falta mucho Falta mucho Falta mucho Falta mucho Nooo Falta mucho A ver Ya hemos llegado This is here Aparcado Una bastante alta Para entrar en esta Pero de que va Que no es bastante Que no es bastante alta Va a cagar su puta Será enano Pero Y no hay motos Aquí no existen las motos Tío, ¿Dónde hay motos? Quiero una moto Quiero una moto Quiero una moto Quiero una moto ¿Esto qué es? ¿Que vendeis motos? Como sea un... Oh... Chicken friend chicken Guapo ¿Que me das, guapo? Menú Menú En serio Menú Cluking Oh... Este ya Supermenú Cluking Y hay otro mega menús ¿Esto qué es? Este sí Este sí Este sí Vale Y ahora te peto la cabeza ¿Sabes? Pero... Así a lo... Escopetaza ¡Eh! No te escondas ¡Eh! Guapo Tranquilo No te voy a hacer nada Es normal Papeleras cookie Ay que moni Que chungo soy Mira que guapo Tengo a África tatuada Vámonos Heast Los Santos Parece que no Pero va bien el truco ese de... La policía Porque mira ¿Que ha pasado aquí? No ha pasado nada ¿Que no? ¿Y ahora que? ¿Ahora que? Madre mía Cluking Me estoy mu... Me estoy mu... Me muero tío Necesito comida ¿Que haces vivo? Pero... ¿No has visto lo que le ha pasado a tus anteriores compañeros? Dame más ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Dame más! Vámonos No sé dónde ir, eh De verdad ¿Sabéis que si le disparáis a la... Donde tiene la gasolina en los coches? Motherfucker bitch Tienen... ¡Lori money! ¡Qué friki chiqui! ¡Mola! ¿Donde ibas tú? ¿Donde voy? ¿Donde voy? ¿Donde voy? Que quiero una moto ¿Por qué no hay motos? ¿Donde hay motos? En la zona pija ¿Donde hay pijos? Es que estoy en la zona de los barrios Hay que ir por aquí Más o menos Vamos para allá Aquí hay mucho negro Hay mucha cosa mala Bueno, no sé si se me escucha Pero bueno, yo estoy hablando This is Skyfall Tu 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 No me gusta ¿Veis? Voy a volver por aquí Si no voy a volver a mi ropa No voy a volver a meter ¿Veis? Que voy a ver Si no voy a ver ¿Veis? No voy a ver Cтивito Las escaleras ha de ser En todas Seguimos No voy a meter Esto va Va Oh No No va Parece que dices Oh, sí que va Pero, oh, no va O sea que es lo mismo hacer eso Que ir por aquí Vaya mierda In the patio Oh, planchazo Aquí no hay mucho pijo Ni motos Yo quiero motos Pero por qué no hay motos Por ningún lado No es que por ninguno Todo, tío No hay discoteca Tampoco hay discoteca No hay nada Dar vueltas Hacia lo tonto Oh, mansión pija Pero no hay motos Yo quería una moto Mira Corro por la pulsión No hay ninguna moto Joder, que les costaba Poner una moto Toca loca, eh Un cementerio Un cementerio Oh Un ramo O prosas ¿Para que puedes bailar Thriller? She's got a Thriller No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada casa, con una moto al lado de la playa ¿dónde está? ¿dónde está? aquí puede ser que sí, puede ser que no ¿dónde estaba mi casa playera? tenía una casa al lado de la playa que yo me acuerdo que yo tengo muy buena memoria vale, no hay casas al lado de la playa ah, pues era esta claro no sé cuánto rato llevo de vídeo pero bueno si se hace largo a lo mejor haré dos partes en este vídeo quiero conseguir la moto y yo la quiero mi moto que es bonita y es mía por eso es mi moto ¿dónde hay una moto? venga tío, propulsión de mierda no hay motos te choques con las farolas podemos pasar tres años a esta velocidad por aquí ¿qué dices tío? aquí no era aquí no era si ya te lo decía yo una casa al lado de la playa no me jodas era aquí no no tío ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? bueno pues lo dejamos aquí gracias y adiós ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices?